¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva review más Squad Builder en esta ocasión de Sanabria Sif. La segunda carta especial de Tony Sanabria delantero, centro del Sporting de Gijón, que tiene 5 puntos más que su primera carta, que es su carta base, 4 puntos más que su carta If y que además pasa de ser de plata a ser de oro. Hice una Squad Builder, que estáis viendo en la formación, bastante, bastante fresca, y vamos a echar un vistazo, ya sabéis que yo os oriento, vosotros podéis evidentemente gastar más dinero e ir mejorando las zonas, pero bueno, vamos a enseñaros con lo que yo jugué y a ver qué os parece, ¿no? Empezamos por la portería, tenemos a Diego Alves, un porterazo, sin duda ni bueno, 83 de media y es de los mejores de la liga BBVA, estará entre el Bravo y supongo que, bueno, o Black o alguno de estos, pero ya os digo que Alves va muy, muy bien, ese es 88 de salto y 88 de reflejos, se noten que flipáis. Y bueno, yo hoy el portero lo utilicé y me fue bastante bien, ahí lo ves, 17 partidos que jugué para probar esta Squad y creo que os va a gustar bastante si la probáis. El siguiente, lateral derecho, pues el mismo que hice con la Squad de Sanabria If, la veréis también por si queréis pues hacerosla, es un poquitín más barata que esta, y esta pues lo que hice fue meter un poco más de pasta, un poquitín más de dinero para mejorar ciertas posiciones. Entonces, en esta ocasión, pues el lateral derecho seguimos con el que teníamos de aquella, Daniel Alves que me salió en un sobre y bueno, pues ya que lo tenemos, pues lo ponemos. Central, Laporte, ojo con Laporte, muy buen central, va muy bien, bastante rápido con ese 73 de ritmo, el físico y la defensa no dejan nada que desear y es un central de la hostia, va muy bien, acompañado sobre todo por Varane con 79 de ritmo, ya lo veis ahí también, 84-76 defensa y físico, una auténtica bestia, incluso marca bastantes goles en tema de córner, veréis luego los clips, y bueno, un central muy rápido, muy bueno y que va bastante bien. A lateral izquierdo mantenemos a Filipe Luis, también probé a Gallá, podéis probar a cualquiera de los dos, va muy bien, incluso si tenéis pasta para Marcelo, evidentemente si ya tenéis pasta para un Marcelo Totti, además ya va a ser la puta locura, pero Filipe Luis cumple de sobra de lateral izquierdo. En el medio centro mantengo a Kovacic, va muy muy chetao, 78 de media, pero 81 de ritmo, 85 de regate, 4 de skill, 4 de pierna mala, ya os digo que es una auténtica bestia, va de cine y para este y medio del campo que mantenemos el núcleo de los croatas, lo que hice fue quitar a Rakitic y meter a Luka Modric, ahí lo veis, 40.000 monedas que me costó la calentada, pero es que Luka se lo merece, es un chetao de la hostia, va de cine, la verdad que merece mucho la pena tenerlo ahí en el equipo, y bueno, acompaña muy bien también con Halilovic, mantenemos al Wajilovic ahí en la media, apunta a una auténtica bestia, increíble, o sea, no me canso de jugar con este muñeco, tío, y es buenísimo, tío, el Chucky, el muñeco diabólico, y es la hostia, tío, o sea, es que en serio, y es buenísimo, por mucho que os diga, yo creo que puede ser el mejor plata del juego, o sea, es que es buenísimo, en serio, 4 de filigranas, ese ritmo que parece muchísimo más, el tiro que parece muchísimo más, es que, yo buenísimo, tenéis que probarlo, en esta ocasión, por banda derecha, pues quitamos a Las Bangura, ponemos a Carlos Vela, os recuerdo que vais a tener abajo en la descripción el link, para si queréis ir a verlo trasquad, por si queréis echar un vistazo y comparar, Carlos Vela va buenísimo, sí, va de cine, o sea, lo único, la pierna mala, que con la derecha sí que pega un poco mal, pero por lo demás va muy, muy bien, ese 86 de ritmo va de cine, y sobre todo, pues eso, para tirar centros también al delantero centro, bueno, vamos a dejarlo para el final, por banda izquierda tenemos a Kono Plianka, ahí visteis un pequeño spoiler de tu tío, Sanabria, tenemos a Kono Plianka, un drogado, aquí con 92 de ritmo, 84 de regate, también probé a Joni, también probé a Gesé, pero bueno, creo que me quedo con Kono Plianka, porque va muy, muy, muy bien, 4 de pierna mala, 4 de filigranas, la verdad que desborda muy bien, tira buenos centros, la pierna cambiada, todo igual, también pega bien al balón, aunque no veis muchos goles ahí, sí que Zumo ha bastante puertas, los porteros también juegan, evidentemente, y de delantero centro, pues ahí tenéis a Sanabria, 6, madre mía, 17 partidos, 16 goles, me costó 19.500, pero ahora lo tenéis por mes 10, 11.000, casi precio de descarte, le puse al compa, aquí sube ese puntín ahí de, ahí lo veis, de ritmo de tiro y de físico, aunque bueno, de tiro va muy bien, ya os digo, el máximo atributo que lo tengo aquí, el cabezazo con 89 de cabezazo, y luego todo el tiro tiene 82 de disparo, 84 de posicionamiento, 84 de finalización, 82 de potencia y 83 de long shots, aparte el regate, bueno, ya lo veis, tiene 77 de regate, 78 de agilidad, equilibrio 75, el control de balón 77, o sea, tiene unos atributos altísimos, estaba mirándolo aquí en foothead, podéis entrar en foothead y míralo, y ya os digo, 4 de pierna mala la petardía con los dos que flipáis, lleva una auténtica bestia, yo os lo recomiendo al 1000%, en serio, este es estadístico y se queda en cortes para el rendimiento que da este tío, porque ya lo digo, hay 17 partidos, 16 goles, ¿no? Pero es que la cantidad de ocasiones que genera este pago, cómo se mueve, cómo la revienta, y dice, bueno, no sé, cuantísimos tiros al palo también, es que, bueno, podría poner unos clips de tiros al palo, que flipáis, es más, voy a subir, bueno, no sé si lo subiré, porque justo hice la plantilla, nada más, un footdraft en el que me salió, y lo tengo arriba a Sanabria, así con Benzema, o sea, y en la risa, y nada, chicos, yo ahora os voy a dejar con una carrucha de goles, de clips, va a haber goles sobre todo de Sanabria, pero también tendréis alguno de corner, alguno de Modric, alguno, para que veáis también cómo funciona un poco el equipo, y nada, si os gusta este tipo de vídeos, si os gusta que os haga, pues eso, las squads, las reviews, bueno, voy a dejaros así para que lo veáis, ¿vale? La formación que usé fue esta, también usé un par de partidos con dos delanteros, con Rubén Castro, por si os interesa probarlo, va bastante bien con Rubén Castro, porque uno tiene más movilidad que el otro, abre más huecos, también, bueno, era una 4-3-1-2, todo el ataque por el centro, sin bandas, ¿qué pasa? Que Sanabria se desenvuelve muy bien si entres por banda, tienes muchas más opciones de que te tires un centro, de que haya un desmarque de ruptura, bueno, vais a ver los goles y así no os queda ninguna duda, ¿no? Así que lo dicho, como siempre, reventad el like, dejad vuestros comentarios si lo probasteis, si hicisteis la squad, ¿qué cambiaría? Si pondréis a otro MC, otro MCO, si cambiaríais un poco la formación, si quitaríais al portero, yo qué sé, lo que vosotros queráis aquí abajo en comentarios, si lo probáis, pues también podéis dejarme, pues eso, oye, que a mí no me gustó, que me parece lento, que me parece demasiado rápido, lo que vosotros queráis abajo en comentarios, reventad el like para apoyar el vídeo, si os suscribís, sois más que bienvenidos, y nada, vamos a ver goles, vamos a ver goles aquí, vamos a ver goles, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Baje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, no he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Baje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado